Miren, la política es, como ustedes sabrán, la ciencia, una ciencia del poder que tiene la capacidad de una persona influir sobre la voluntad de los demás. Decía también Juan Pablo Duarte que la política es una ciencia, la ciencia más pura, ¿verdad? Y la más digna. Y todos nosotros siempre decimos que la política es bella, pero lo que la dañan son aquellos hombres malos que quieren ejercer o que están ejerciendo la política. Si verdaderamente y cierto que hay que decir que hemos, este país ha avanzado mucho, eso es cierto, y que a través de la historia destacados políticos han hecho sus grandes aportes a la República Dominicana para el desarrollo de la misma, lo cierto es también que los grandes problemas de la República Dominicana aún no están resueltos. Los grandes problemas, los problemas, los grandes problemas y los problemas básicos que tiene la República Dominicana, que sabemos cuáles son. Podemos hablar de salud, eso está ahí igualito. Podemos hablar de educación, a pesar de los cuantiosos recursos que se invierten, todavía hay carencia en el tema educativo. Podemos hablar de seguridad, todavía el tema de la seguridad sigue latente, la inseguridad ciudadana. Y a mí me impactó una palabra que dijo o que señaló el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, en una entrevista que le realizara el destacado periodista del director, vamos a decirlo así, del periódico El Nuevo Diario, nuestro amigo Don Percio Maldonado, y Castro Marte, el obispo Castro Marte, manifestaba de que los políticos han ido proyectando una sociedad dominicana en estado de descomposición. Oigan bien, los políticos han ido aportando, vamos a decirlo así, aportando también a esa sociedad en estado de descomposición en la que se encuentra hoy la República Dominicana. Y yo corroboro de manera total con lo que dice Castro Marte, el obispo Castro Marte, miren, dice él que claro, han jugado un papel fundamental los políticos, pero también han contribuido a esa descomposición que existe en la República Dominicana, porque han colocado lo mercantil y el dinero ante los valores éticos y morales. Óyeme, han colocado el dinero primero, antes que todo y antes que nada, ante los valores éticos y morales. Entonces, ¿cuáles son los candidatos o los políticos que hoy en día son los que quizás nosotros elegimos o por los que votamos? Es por el que aporta, el que da los mil pesos el día de la campaña. Y yo sé que Johnny Vázquez en muchas ocasiones ha dicho, bueno, no dé agua en una reunión que tú hagas, no dé un juguito en una actividad que tú hagas, a ver qué va a pasar. Bueno, pero, está bien, pero yo creo que lo mercantil no puede estar primero ante algo de valores, de ética, porque si yo más bien he dicho aquí, en otras ocasiones, que hay, por ejemplo, legisladores en este caso, del primer poder del Estado, personas ligadas al mundo oscuro del narcotráfico, ahí quizás, y esos son los que pueden ganar porque son los que aportan el dinero, pero a la larga eso no sale caro. Porque la descomposición social que existe hoy en la República Dominicana es tremenda, porque los antivalores que hay hoy en la República Dominicana son horribles, son tremendos. Aquí, la mujer que sale enseñando, vamos a decir, los senos, en su plataforma, qué sé yo, en sus redes sociales, esa es el ejemplo a seguir. Eso es el ejemplo a seguir ante la sociedad. Los políticos son los que verdaderamente no han contribuido a que este país pueda avanzar de una manera que uno quiere. Y vuelvo y repito, han hecho sus aportes, claro, lo han hecho, en la construcción de una República Dominicana, pero asimismo han aportado aún más a que los grandes problemas de la República Dominicana no se hayan solucionado. Después de, vamos a decir, después de Trujillo, ¿cuáles problemas se han resuelto aquí en la República Dominicana? ¿Cuáles problemas, los grandes problemas se han resuelto? ¿Cuáles problemas? Todos los políticos, todos los partidos que han pasado por ahí, han resuelto el problema de la educación, han resuelto el problema de la salud, lo han resuelto de manera definitiva, por así decir, han resuelto el problema de la seguridad, lo han hecho, no, no lo han hecho, no lo han hecho. Y por ende, los políticos son los que han contribuido a que esta población, a que este país esté en un estado de descomposición social. Porque ponen primero, vuelvo y repito, y como lo dice el obispo Castro Marte, ponen lo mercantil primero ante los valores y principios éticos, que son los que tienen que regir primero en una sociedad para que la misma se mantenga en un orden, ¿verdad? Porque si en una sociedad estamos como chivos sin ley, estamos, por ejemplo, que no nos importa lo que tienen que ver los valores éticos y morales, Entonces, si estamos así, ¿qué podría pasar en un futuro? A mí, me da, por ejemplo, me pongo a pensar, a veces yo en mi casa, y digo, pero ven acá, ¿y qué va a pasar con mis hijos, por ejemplo? Yo no tengo hijos ahora mismo, pero lo pretendo tener muy pronto. ¿Cómo? Y yo digo, y yo digo, ¿y qué va a pasar con un hijo mío que yo tenga en 10 o 15 años con ese niño aquí en la República Dominicana si seguimos así como vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Eh? ¿Cuál es el futuro que podría tener la niñez de hoy en día en 15 años si seguimos así? La República Dominicana, la veo, fea, pero fea. Para la foto.